Este es Boddy, tal vez lo recuerdan o tal vez no. Boddy Superestrella era un perro muy querido por los niños de los noventas, protagonista de no una ni dos, sino de 5 películas directas a video, en donde nuestro querido Golden Retriever era experto en todos los deportes que le pusieran, en serio, y a veces de maneras muy muy ridículas. Y bueno ya saben que para eso es mi canal, para recordarles las ridiculeces que veíamos en niños, así que en el video de hoy veremos eso, las películas de Boddy, el perro superestrella. Y es que en serio, no es broma, o si no ustedes díganme, ¿en qué mundo un perro es experto del basquetbol? Bueno, tal vez haya perros super inteligentes que hayan metido una canasta, no los subestimo. Pero bueno, una cosa es que metan canasta, y otra cosa es que participen en un juego serio entre escuelas. Y que los adultos se lo tomen en serio. ¿Qué diablos está pasando aquí? Ya me encargo yo. Los Timberwolves quieren que juegue un perro, pero ¿están locos? El perro está inscrito en el equipo, entrena con el equipo, viaja con el equipo, consulte el reglamento, no encontrará nada que diga que no puede jugar un perro. Tienes razón, no hay ninguna norma que diga que el perro no puede jugar. Y que gane. Ah, ¿qué no se supone que eso es una falta? ¿Qué no se lastimó el niño? Y saben, lo peor de todo es que me encantaba esta película. Pero bueno, una cosa es que juegue basquetbol en un juego de niños donde tampoco son unos expertos si el juego no es tan rudo, pero ¿qué me dicen de esto? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué no el fútbol americano es un deporte rudo? ¿Y qué no al ser de preparatoria debería ser aún más rudo? ¿Qué tal si alguien le mete un madrazo al perro? Digo, obviamente te van a terminar tachando de ser un ojete. Que esto no es crueldad animal. Y lo más importante, digo, es ¿cómo es posible que nos vendían esto? ¿Y cómo es posible que lo compráramos? O bueno, lo rentábamos. ¿Recuerdan Blockbuster o Videocentro? ¿Películas de treno? ¿Tiene la trilogía? Te la traigo. ¡Juanjo! ¡Ten! ¡Choche! ¡Corre en Blockbuster! Te pueden salir hasta menos de un sol. Y bueno, ya los siguientes deportes son menos agresivos. Tampoco es que después sacarán Body el perro boxeador o Body el perro karateka. Pero también se pasa. Porque claro, el béisbol no puede faltar. Tampoco la competencia y que al final ganen. ¿Quién sabe cómo es que no se rompió los dientes con el bat? Pero bueno, vamos con el vólibol. Saben, de todos los anteriores, creo que este es el más creíble. Digo, al menos por el tipo de deporte que es. No es para hacer de menos al vólibol ni nada así. Pero una cosa es que saltes y devuelvas una pelota. Y otra cosa es que te metan un touchdown. Eso. Sí. La última del vólibol está muy mala. Así que me la voy a saltar y vamos a suponer que ya la vimos. Igual y no es como que se pierdan de mucho. Al final ganan y en vez de celebrar con un trofeo, se avientan a unas aguas negras. Cabe mencionar que dentro de mi investigación me encontré con que hay otros spin-offs de esta saga. Donde ya sin duda se fumaron 10 kilos de hierba. 3, 2, 1, y ¡blast off! Y saben, mi objetivo en este video no es hacerles recordar lo ridículas que eran estas películas, que obviamente así lo eran, ni lo brutos que éramos nosotros al verlos de niños. Porque eran películas para niños y ya desde la portada te lo hacían saber. Sino recordarles lo inocentes que éramos y lo fácil que era entretenernos. Sin duda alguna no hay como recordar tu infancia y lo simple que era tu vida en esos momentos para sacarnos las sonrisas más simples y sinceras. Gracias.